Esto es para ti, a pesar de la distancia, te amo Yo te quiero, a pesar de la distancia, pues sabes niña Que te quiero desde infancia, por cosas del destino Hoy nos encontramos lejos, me levanto y yo miro tu cumbres en el espejo ¿Qué hice yo para recibir este castigo? Y esta mala suerte, no hay nada que yo unido Por las noches piso en ti, y diciendo tu nombre, quiero ser solo de ti Quiero ser nena tu hombre, pero sabes cariño, que nada nos va a separar Ni tiempo ni la distancia, nunca lo van a lograr Porque nuestro amor, es más fuerte que otra cosa Solo tú y yo mi reina, mi pequeña niña hermosa Y no importa, lo que diga la gente, a cada momento niña Yo te llevo en mi mente, y no dudes más de mi, de mi amor Nunca nena, ya no quiero más amores, ya cerramos la cadena Y mi sueño, es volver a estar contigo Como novios, como amantes, y también como amigos Poder salir, con los tuyos de la mano No te imaginas niña, lo mucho que te extraño Estar lejos de ti, el tiempo pasa muy lento El primer día que te vi, no te olvides un momento Nuestro amor de lejos, como muchos Lo llaman nuestros corazones secas Por lo mucho que se aman, contemplándote pequeña Mirando hacia la luna, eres la mujer perfecta Como tú no hay ninguna Con mucho amor, chiquita Con mucho amor, chiquita Con mucho amor Hoy no estamos juntos, pero llegará el día En el que nos amaremos, gritaremos de alegría Cuento los segundos, los minutos y las horas Mi alma te necesita y mi corazón te añora Mis labios en tristeza, de no poder besarte Eres tú mi adicción, tengo ganas de amarte ¿Qué podré hacer yo? Para poder estar juntos Este es mi amanecer, otra parte de mi mundo Estar aquí sin ti, esto me enloquece Te extraño a cada día, yo ya quiero que regreses Este sufrimiento, juro que me está matando Sin ti siento que muero, mi vida se va acabando Ya solo espero, un milagro de Dios Y ya no estar solito, estar juntos es dos Estar lejos de ti, no sabes cuando lo detecto Quisiera estar contigo y terminar con todo esto Todo esto que me duele, en estar a tu lado ¿Qué es lo que me hiciste niña? Me tienes tan enamorado Mira las estrellas, la luna y los luceros A través de ellos te digo, lo mucho que te quiero Eres tan bonita como la primavera Yo te quiero tanto amor, a pesar de lo que sea Enero, a diciembre, siempre estás en mi mente Tú serás mi vida entera, desde ahora para siempre Los días del calendario, si me pasan muy lentos Pero te recuerdo a diario, eres tú mi monumento Quiero seguir, cantando que te quiero Porque solo así olvido que nos encontramos lejos Adiós amor, aquí yo me despido Nunca olvides que algún día vamos a estar unidos Con mucho amor, pequeña